Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas, yeah. Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas, yeah. Y esta gente me preguntan que soy media maniática, me te le veía como que eso es una máquina, el pelo es rubio, que aguanta cualquier diluvio de Asia, eso no es tinte de farmacia, trabaja porque ella donde apunta encaja y todo eso que tú tienes, mami, huele a nuevo a caja, se romilla un novio, pero ya es obvio que desde que me vio se le derritió todo el roteo, la vida de escuadra, ella no bebe más gran, ella le gusta el rosé en la Mercedes cuadra, la chamaquita no quiere ahorita, ella me pide ahora, y está roncando señorita, esta chamaquita no se limite, ella se cree señora, y conmigo se la desquita. Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas, yeah. Pero tú estás grandita, más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas, yeah, yeah. Yo nunca voy a borrar nuestra primera vez, yo soy toda tuya, pero tú nunca me crees, te compras de Gucci, baby, para el carajo crees, but money, baby, pero tú estás grande, estás más dura, te pasan los años y te pones más dura, baby, cómo te curas, uh, mientras me torturas, uh, uh, pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura, baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas.